Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tutorial El día de hoy les voy a enseñar a cómo traducir cualquier archivo PDF que tengan a otro idioma En este caso yo aquí tengo un PDF, ¿verdad? en inglés Aquí tengo todo un PDF en inglés, ¿verdad? que es como un examen, una lista, etc. Y quiero pues obviamente traducirlo todo, ¿verdad? a español o al idioma que yo desee hacerlo Todo esto lo vamos a hacer directamente desde una página web, no va a ser desde ningún tipo de aplicación que ustedes tengan que descargar Ni nada por el estilo, nada invasivo para su computador, ni nada, ni nada Ustedes se van a ir a su navegador de preferencia, en este caso vamos a irnos a Google, ¿verdad? Y vamos a escribir aquí en la barrita buscadora traducir PDF No coloquen de inglés a español ni nada porque ustedes en la página web que les voy a mostrar pueden traducir cualquier PDF de cualquier idioma a cualquier otro idioma sin ningún tipo de problema Aquí como podemos darnos cuenta nos salen muchísimos, ¿verdad? traductores Pero yo les recomiendo ingresar a este que se llama onlinedogtranslator.com Es el segundo que les sale, ¿verdad? que tiene como se pueden dar cuenta más de 5 estrellas Y esta es la página web en donde además de traducir PDF podemos convertir cualquier tipo de PDF a Word De PDF a JPG que es el formato de imagen Dividir algún PDF en varias secciones en que de un PDF podemos dividir a varios Y la opción de comprimir imágenes Pero aquí obviamente como ingresamos a traducir no sale una vez la opción de traducir instantáneamente Vamos a bajar hasta que nos aparezca este botoncito de traducir ahora y vamos a ingresar allí Obviamente nos va a servir un poco de publicidad pero ustedes solo dan clic en cerrar y listo Entonces, aquí nos dice que podemos subir algún archivo o simplemente arrastrarlo A mí en lo personal me gusta más arrastrar el archivo Entonces, como lo tengo aquí abajito, ¿verdad? aquí en el escritorio Voy a arrastrarlo Ustedes también lo pueden seleccionar directamente desde la carpeta Pero yo lo arrastro porque me parece un poco más fácil Y aquí nos pide inmediatamente mientras él detecta el idioma Aquí idioma traducirlo Aquí depende la rapidez de tu internet Entre otras opciones va a detectar el idioma del PDF Así que tenemos que esperar a que esta opción lo detecte Y como podemos darnos cuenta, esta página web está hasta recomendada por Google Translate Ya reconoció que era inglés Ahora podemos aquí seleccionar cualquier idioma al cual queremos que este PDF se traduzca Incluso también podemos traducir cualquier PDF que esté en español a otro idioma No hay ningún tipo de problema Así que en este caso pues yo escopo español y doy clic en traducir Aquí esperamos que la página haga su trabajo Nos dice cuántas palabras tiene el traductor en el PDF y cuántas está traduciendo Aquí dice preparándose Tenemos que esperar a que termine la preparación de este PDF Para que nos salga directamente la opción para descargarlo Esperemos unos segundos Obviamente les va a salir demasiada publicidad emergente Pero ustedes no ingresen en ella Ni nada por el estilo Eso es normal ya que una página totalmente gratuita De alguna u otra manera Tiene que pues verse recompensada Aquí ya nos está mostrando cuánto nos falta Para traducir el documento Y inmediatamente la página cuando lo tenga traducido No se da la opción de descargarlo inmediatamente Incluso de convertirlo a Word si queremos Pero entonces simplemente vamos a clic donde dice Descargue su documento traducido Vamos a ingresar en él Y ya hasta el mismo tipo de letra Que tiene ese PDF nos lo va a traducir en español O en el idioma que ustedes hayan escogido Como se pueden dar cuenta Y bueno chicos realmente De esta manera tan sencilla Ustedes pueden traducir cualquier PDF De cualquier idioma A cualquier otro idioma Por medio de esta página web Como se pueden dar cuenta Online.doctranslator.com Así que bueno Espero que este video tutorial les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao